¿Qué tal juego amigos? Espero estén muy bien. Yo soy Karo y el día de hoy les voy a enseñar estas nuevas Cave Club en pijama que ya están llegando a México. Vienen en una caja como esta. Aquí vemos que las chicas traen una pijama muy linda, también traen accesorios y traen un antifaz para dormir. Aquí tengo a Fernesa, a Emberley y a Rora Light y la caja por la parte de atrás muestra a las chicas en una pijamada. Pues vamos a sacarlas de la caja para verlas en detalle. Pues aquí ya tengo a las Cave Club fuera del empaque y así es como se ven. Por aquí está Fernesa y la parte de atrás de su caja dice que con una mascarilla facial hecha en casa Fernesa se asegurará de que esta pijamada sea increíble. Y la vemos que tiene una pijama muy bonita de dos piezas. Aquí con su pantalón con estampado de leopardo y tiene estos detalles que aquí está cortado el pantalón como en zig zag. También tiene aquí su blusita con una flor y aquí también una florecita. Y tiene unos calentadores rositas que tienen aquí una flor. Está muy bonito ese detalle. Su peinado está muy bonito y también trae su antifaz para dormir. Aquí tiene dos hojitas y se lo puedes poner. Y así se ve ya lista para dormir. Y pues ya cuando despiertas se lo alzas y así se ve. Aquí está la mascarilla que trae con sus dos pepinos en los ojos. Se la puedes poner y así se ve. Y también trae su cojín en forma de flor que lo puede agarrar con sus manos. Y también trae una rebanada de pastel porque en una pijamada pues no puede faltar la comida. Y también lo puede agarrar con sus manos. Y así se ve. Por aquí tengo a Emberley y la parte de atrás de la caja dice que para la primera pijamada Emberley trae su actitud rockera y espíritu creativo para darle a esta pijamada un toque de fulgor. Y ya vemos que ella trae una pijama cortita de dos piezas. Aquí está su shortcito que también está aquí zigzagueado. Y su top con hojitas. Y aquí tiene el detalle de un moñito el short. Se ve muy lindo. Y también tiene aquí sus calentadores rosas con orejas de conejito. Y su peinado es de dos colitas. Ella tiene el cabello como guafleado. Y trae también su antifaz para dormir. Tiene aquí un huesito. Y se lo puedes quitar. Se lo puedes poner. Y así es como se ve. Y pues ya se lo levanta cuando despierta. Y de accesorios ella trae esta lamparita que tiene aquí fuego para que se alumbre y lo puede agarrar. Y también trae su cojín de dinosaurio. Y lo puede abrazar. Y también trae para la pijamada unas palomitas que puede agarrar. Y así se ve. Y por último tengo a Rora Light. Y ella en su caja dice que Rora Light trae su fiera actitud gatuna para evitar que esta pijamada se convierta en una fiesta de dinos ronquidos. Y ella también trae una pijama cortita de dos piezas. Aquí está su shortcito. Que también está cortado en zigzag esta parte. Y su top tiene aquí un tirante. Y es de manga larga. Y me gusta mucho la combinación de colores que le pusieron. El rosa, el morado, el negro y el agua. Y ella trae estos calentadores rositas. Tienen aquí como un pompón. Su peinado es muy lindo. Tiene aquí un copete. Y aquí tiene una trencita. Y también trae su antifaz para dormir. Que es este gatito con dientes de sable. Que está durmiendo. Y se lo puedes poner. Y así se ve. Y se lo puedes levantar. Y así queda. Y ella de accesorios trae este cojín. En forma de ratón. Como con estampado de tigre. Y lo puede agarrar. Y también trae un cepillo de dientes con pasta. Y su pasta de dientes. Y estos los puede agarrar también con su mano. Así queda su cepillo. Y por aquí la pasta. Y así se ve. Y ella para la pijamada trae un helado de fresa. En su platito. Aquí tiene sus dos bolas de helado. Y tiene una cucharita en forma de pescadito. De esqueleto de pescado. Azul. Y se la puedes poner aquí. Y también el platito lo puede agarrar con su mano. De esta parte. En su dedo. Y así se ve. Estas cave clubs se pueden sostener por ellas mismas. Y también pueden mover los brazos. Las piernas. Se pueden sentar. Tienen articulación en las rodillas. En los codos. En las muñecas. Y por eso es que las puedes poner en diferentes poses. Bueno juego amigos. Pues espero que les hayan gustado mucho. Estas nuevas cave club de pijamada. Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.